¡Buen chorno, madre! Ezio, gracias por venir a verme. ¿Qué preocupa a las cortesanas? La antigua propietaria del prostíbulo, Madonna Solari, era una industria. Su relación con la iglesia ha salido a la luz. Y lo que es peor, algunas de las cortesanas aún comparten cama con el enemigo. Encontraré a todos. Ve a ver a las chicas y ellas te ayudarán. Gracias, Ezio. Ezio, anoche estuve con los embajadores de Bavaria y han debido de envenenarme. ¿Pero cómo? ¿Bebimos de la misma copa? No recuerdo qué ocurrió después. Ven, debemos encontrarlos. ¡Gracias! 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 ¡Él! ¡Estaba allí! ¿Estás señalando? ¿Era él? ¿Su rostro? Bueno, no importa. Ven, buscaremos a otro. ¡Eso es la vergüenza y la maldición de Roma! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí tengo las mejores ropas, amigos! ¡Sedas y telas de los mejores géneros! ¡Tú! ¡Tú me envenenaste! Recuerdo su nombre. ¿Era Kisbert? ¿O era Geo? Sígueme. Sígueme. ¡Vamos! Los mendigos demasiado gordos y los inválidos no podrán pedir directamente ante las puertas de las iglesias de Roma. Una nueva regulación estipula una distancia mínima de ocho coros. Mañana se celebrará una misa por las almas de los peregrinos atrapadas en el fuego de su espirío. ¡Ah, por él! ¿Qué es esto? ¡No te da vergüenza! ¡Eso es la vergüenza y la maldición de Roma! A todo cerdo le llega Susan Martín. Gracias, Ezio. Estoy segura de que al menos dos de ellos estaban anoche. Buena fortuna y aléjate un poco del vino, Madonna. Y Dios sabe lo difícil que es lavar las ropas pequeñas.